Gracias a Dios tenemos muchísimas obras en el departamento que las venimos desarrollando con fondos municipales, con fondos de regalías mineras, con fondos del fideicomiso minero y por supuesto con fondos del gobierno de la provincia, en forma conjunta con el municipio de Hachal, tal cual es el ejemplo de la obra de repavimentación, pavimentación, mejoramiento de la ruta 456, ruta provincial, conocida comúnmente como Eugenio Flores. Se inauguraron, inauguramos los tres primeros kilómetros que va desde la intersección de la ruta 491, que es la ruta que va por la cuesta de Huaco, desde este sector, desde esta intersección hasta la localidad de Tamberías, tres kilómetros precisamente, donde hubo primero una erradicación de la arboleda allí que estaba muy sobre la calzada, que provocó muchísimos accidentes, que era muy insegura, era un pedido que nació de los vecinos de todas las instituciones del sector norte de Hachal, y que, bueno, bajo todas las condiciones que establece la ley, se pudo llevar a cabo este trabajo, y además, bueno, se llevó a cabo la forestación también de este sector, se construyó, este sector también tiene todo lo que es la obra de agua potable nueva, de una planta poterizadora nueva que está conectada al acueducto de Huachi, que se denomina Hachal Norte, y una vez finalizada esta obra, se hizo todos los trabajos de mejoramiento de la ruta, se amplió la ruta a 7 metros de ancho, con banquinas también pavimentadas, de 1,50 metros de ambos lados, y del lado este se construyó el sendero del Peregrino, 3 kilómetros de vereda que están a disposición de todos los peregrinos que durante todo el año peregrinan a Nuestra Señora de Andacoyo, ahí en la localidad de Tamberías, y también para la seguridad vial de todos los alumnos de una escuela con muchísima matrícula, y que tiene nivel primario y secundario en esta localidad, y también nos va a servir este paseo para la circulación de todos los que concurran al estadio nuevo que se está construyendo del Club Andacoyo, que se construye con fondos mineros para el desarrollo de las comunidades. Es una transformación de una comunidad humilde, trabajadora, pujante, y donde el gobierno provincial, el gobierno municipal, ha destinado fondos para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todas las personas que circulan por esta arteria, pero fundamentalmente de los vecinos de Tamberías en ese primer tramo. Ya estamos preparando otro tramo más de dos kilómetros y medio, que va a unir también la localidad de Tamberías con tres esquinas en San Isidro, donde ya está pavimentado, falta la pintura vial, falta la iluminación nueva, porque estos tres kilómetros que hemos inaugurado también tienen toda iluminación y postación nueva con tecnología LED. Y estos otros dos kilómetros y medio que estamos preparando también va a llevar la postación metálica y también, por supuesto, toda la iluminación LED, y que sin lugar a dudas ha cambiado totalmente todo lo que es la visual y trayectoria, el trayecto de toda esta ruta, ¿no? Y el tema de seguridad seguramente también, ¿no? Que es lo más importante, brindar la seguridad a nuestros vecinos en una ruta que se está transformando. Nos falta todavía construir cinco kilómetros más de mejoramiento para llegar hasta la localidad de Villa Mercedes y que, bueno, esté el compromiso del gobernador y el compromiso del ministro Ortiz Andino y del director de Vialidad Provincial para poderlo terminar a la brevedad posible, ¿no? Intendente, entiendo que también hay posibilidades de que el Papa Francisco sea sede de los Juegos del Patín que se van a organizar en la provincia, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Las autoridades de la Federación del Patín estuvieron en cacha. Lamentablemente yo no los pude recibir porque tenía otra actividad en la ciudad con el gobernador. Pero, bueno, ellos ya visitaron al Papa Francisco. Estuvo la autoridad de la Secretaría de Estado de Deportes también visitándolo. Tenemos que encarar una serie de trabajo en el piso parqué, fundamentalmente del estadio, para dejarlos en condiciones para este evento que va a ser único, histórico, extraordinario y que, por supuesto, apuesta a mejorar todo lo que es la parte deportiva y lo posiciona a cacha en un lugar muy importante, pero también en materia turística. También va a ser una época en donde vamos a tener mucho turismo generado por este evento que no deja de ser importante también porque se inyecta dinero a la economía y a un sector tan castigado.